Tuve suerte por haberte conocido Fue por eso está feliz mi corazón Eres tú lo más seremoso que he vivido Llenas mi alma de alegría y de ilusión A tu lado estoy viviendo fantasías Por amarte siento gran felicidad Qué placer sentirme así enamorado de ti El tiempo pasa y este amor crece más y más Y más te quiero, te quiero, cada mañana cuando despierto A cada minuto, a cada momento En ti estoy pensando y más y más te quiero Y más te quiero, te quiero Si corro contigo y te encuentro sonriendo Si estoy en tus brazos y nos besamos El tiempo ha pasado Y más y más te quiero A tu lado estoy viviendo fantasías Por amarte siento gran felicidad Qué placer sentirme así enamorado de ti El tiempo pasa y este amor crece más y más Y más te quiero, te quiero, te quiero Cada mañana cuando despierto A cada minuto, a cada momento En ti estoy pensando y más y más te quiero Y más te quiero, te quiero, te quiero Si corro contigo y te encuentro sonriendo Si estoy en tus brazos y nos besamos El tiempo ha pasado Y más y más te quiero Te quiero, te quiero Y más y más te quiero Te quiero, te quiero Y más y más te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero